Hoy, desde Limbo, aprendemos a jugar en solitario A los castillos de Borgoña, el juego de dados Un juego de Stephen Fell y Christopher Toussaint para 1 a 5 jugadores Hola juguetones, hoy os voy a traer a la mesa del Limbo un simpático y pequeño juego de dados Creado por el diseñador Stephen Fell Y que va a emular un poco a su juego madre, los castillos de Borgoña Sobre todo en el aspecto y la simbología, os va a sonar si ya conocéis el juego Este se trata de un juego de Roll and Ride La famosa temática de tiro dado y anoto En él vais a encontrar, como veis, una bolsita de lápices Es un juego que se puede jugar de 1 a 5 jugadores y te vienen 5 lápices Estos yo creo que los han robado del Ikea Tiene pinta, pero bueno, igual no, que son alemanes Ellos no roban En fin, seguimos Como veis también en la cajita Aparece un juego de dados Son 5 en total Dados de colores y numerarios Vais a ver ahora para qué sirven Y este de contador de tiempo Además Nos vienen unas reglas Este juego no está, no sé por qué No está editado en español Y las reglas vienen en un perfecto alemán Muy bien descritas Pero no os preocupéis Porque hay amigos muy majos Que se han encargado de su traducción Y estas reglas las podéis encontrar en la BBG En un perfecto castellano Son reglas muy sencillitas, ¿vale? Con muchos ejemplos Y bueno, pues la traducción Hay que decir que es del amigo David el Mago Y está muy muy bien hecha Muy bien tradumaquetada Por último, nos encontramos en el juego Con este block Este fantástico block De unas 100 hojas aproximadamente Por las dos caras Con lo cual nos va a dar Una oportunidad enorme de echar partidas Hay que decir que este block Representa un tablerito Donde vamos a ir marcando Nuestros resultados Y representa un ducado También os comento Está dividido en cuatro ducados distintos Cara A Como veis aquí La cara A Más adelante encontraréis ducados con la cara B También lo vais a encontrar con la cara C Y con la D ¿Vale? Eso significa que la distribución del mapa De las casillas es distinta En la A es de una forma ¿Veis? En la B varía Bueno, en el juego nos dicen que Para un juego sencillo O más fácil Utilizar la cara A Y según vayáis desarrollando partidas Empezar a utilizar la B La C Y la D Que será la más complicada Bueno, pues esto es todo lo que lleva Vamos a ver cómo se juega Y espero que os guste Eso sí Si queréis Yo os aconsejo Lo vais a ver que durante la partida de ejemplo Que vamos a desarrollar Lo empleo Yo prefiero utilizar un rotulador Porque se ve mucho mejor Que el resultado a lápiz Si utilizáis un lápiz Lo bueno que tienes Es que una vez que has terminado la partida Podéis borrar los resultados Y utilizar otra vez la hoja Para una siguiente Pero no sé yo Si vamos a ser capaces De echarnos 200 partidas al juego Si veis que es factible Pues utilizar un lápiz Y los resultados Una vez terminada la partida Los borráis Y hoja nueva Vamos a adentrarnos En el mundo de los castillos de Borgoña Y a ver un ejemplo de partida Me voy a servir De este pequeño folio Debajo de la hoja de partida Para la partida en solitario Y para informar Cada hexágono Para qué sirve Empezamos por el del monasterio Que son los hexágonos De color morado Los que veis aquí Estos nos van a otorgar monjes Y cuando Queremos usar uno de los monjes Que hayamos logrado Lo que nos va a permitir Es modificar Una tirada de dado De los dados de colores Para modificarlo al color Que nosotros queramos Las minas de plata Cuando tengamos una de ellas Lo que nos va a otorgar Es la posibilidad De hacer una doble jugada En este juego Cada ronda Cada turno ¿Vale? Podemos utilizar Un color de dado Con un número Y con esta Posibilidad Con una mina de plata Nos permite utilizar Un segundo dado Para hacer una doble jugada Con las mercancías Estos hexágonos Que veis aquí De viajes Los de color azul Cuando tengamos una Lo que nos va a permitir Es Cuando salga una tirada De dado De este dado Que veis Con los relojes de tiempo Con el color azul Nos permitirá Canjear Todas las mercancías Que tengamos Por Plata ¿Vale? Por cada mercancía Una de plata Y además Por cada una de ellas Nos va a otorgar Dos puntos de victoria Que anotaremos En estas casillas Bien Las ciudades Estas De color naranja Lo que nos otorgan Son trabajadores Estos trabajadores Cuando Los Canjeemos Lo que nos van a permitir Es modificar La tirada de un dado De números ¿Vale? Si Tenemos Esta tirada Por ejemplo ¿Vale? Y gastamos Un trabajador Lo que nos permite Es modificar El dado numerario Y pasar Al número Que deseemos Bien La siguiente Es la del castillo En este juego En cada papelito Donde vayamos A desarrollar la partida Hay cuatro Castillos En esta hoja Veis que están así Desplegados Y al comienzo De la partida Nos otorgan La posibilidad De empezar Con un castillo Señalado Y otorgarnos La habilidad En la que Él esté descrito Más adelante Según vayamos jugando Podremos Conseguir También Esta casilla De castillo Y lo que nos otorga Es una De las cuatro Habilidades Anteriores Explicadas Para desarrollarlas Más adelante La marcaremos aquí Cuando queramos Podemos En nuestro turno Podemos gastarlas Por último Queda por explicar Los pastos Son estos hexágonos De color amarillo Que veis aquí Estos Lo que nos otorgan Es la posibilidad Cuando consigamos Un pasto De conseguir Duplicar los puntos Que nos otorgan Por completar Los En este caso Los dos O El hexágono suelto Que hay aquí Por ejemplo En la era uno Cuando completamos Un color En este caso El de pastos amarillo De dos hexágonos Dos hexágonos Nos otorga Cuatro puntos Si fuera de pastos Multiplicaríamos por dos Nos otorgarían Ocho puntos Bien De esta forma Explicamos Cómo podemos Canjear Los Distintos Símbolos Que nos ofrece El juego Para la partida En solitario Vamos a jugar Igual que con Las partidas De más jugadores Las tres eras De las que dispone El juego Pero en lugar De jugar Diez turnos Por cada era En la partida En solitario Nos dejan Solamente jugar Ocho eras Con lo cual La novena Y la décima Perdón Ocho eras No Ocho turnos La novena Y el décimo Turno De cada era Lo vamos a tachar Para no Llevarlos a cabo El objetivo De la partida En solitario Es lograr Una puntuación Final Lo más alta Posible El juego Nos insta A intentar Superar los 70 Puntos Y nos dice Que conseguiríamos De esa forma Un resultado Excelente Yo Os convoco Para intentar No superar Los 70 Porque es Bastante fácil Por lo menos En esta cara Del tablero Digamos que sería La cara A La cara más sencilla Yo Os insto A intentar Superar 90 puntos Vale Para La cara A Vamos a ver Si somos capaces Para comenzar La partida Tanto en el juego Para varios jugadores Como en el juego En solitario Nos indican Que señalemos Uno de los cuatro castillos Por el que vamos Por el que vamos a empezar A jugar Yo por ejemplo Voy a Voy a utilizar Este castillo Vale Que es el que nos otorga Veis Es el símbolo morado El que nos otorga En el monasterio El que nos otorga Un monje El cual voy a señalar Como activo Para más adelante Poder utilizarlo Esa habilidad de monje Nos da la posibilidad Como explicamos antes De cambiar un dado De los de colores A cualquier otro Bien Como he señalado Un castillo Nos dice En la primera era En la primera era Nos dice Que Por Un Hexágono Completado Nos da Un punto Ya no lo da De inicio Veis Que ese uno Lo ha marcado El propio Diseñador Porque Es el primer punto Que ya tenemos Nada más empezar Y a continuación Comenzaríamos El primer turno De la primera era Para comenzarlo Vamos a marcar El primer turno Y a continuación Tomamos Todos los dados Hay que comentar Que en la partida De solitario Este dado El dado del tiempo Que para varios jugadores Hace otras funciones Bien Aquí Lo que La función que va a hacer Es únicamente Si nos sale La tirada De color Azul Podemos Mercadear Quiere decir Que podremos Convertir Las mercancías Que tengamos En plata ¿Vale? Mientras no tengamos Mercancías No lo voy a tirar Porque no tiene sentido En la partida De varios jugadores Cuando salen Los relojes De tiempo Lo que hacen Es ir avanzando El tiempo En cada era Bien Nosotros Cada turno Vamos a ir avanzando Independientemente De lo que salga Y como he dicho antes Cuando salga Cuando tengamos Mercancías Que gastar Tiraremos el dado Mientras tanto Lo voy a dejar aquí En la posición De mercancías Bien Pues En el primer turno De la primera era Disponemos De los cuatro dados Y Los lanzamos Para ver el resultado Bien Obtenido el resultado Veis que son En este caso Dos De color amarillo Y un tres Y un dos Si nos vamos Si nos vamos Al color amarillo Que son los pastos Nos dice Que para poder Señalizar Un pasto Tenemos que Obtener Todos los resultados De esa combinación De pastos Que sean iguales Si quisiéramos Irnos a un pasto De este tipo Que lleva dos Hexágonos Tendríamos que Si por ejemplo Ahora queremos señalar Estos dos dados Amarillo Y un tres Tendremos que poner un tres En la siguiente vez Que queramos completar Esta combinación De pastos Tendremos que volver A obtener Un amarillo Y un tres Nos dice que Tienen que ser Resultados iguales Bueno Yo lo voy a utilizar Voy a utilizar Este amarillo Y este tres Por ejemplo Para utilizar Este pasto Que veis aquí Suelto Veis Está anexo Al castillo Con el que iniciamos Con lo cual Puedo hacerlo Eso es lo primero Que hay que tener en cuenta Para utilizar Un hexágono Siempre tiene que haber Como mínimo Un resultado Marcado anteriormente En este caso Como partimos solamente De un castillo Está anexo A este pasto Tenemos el resultado De pasto Y un número Que en este caso Es un tres Da igual Marcamos el número tres Dentro de De este recuadro De pasto Y de esta forma Completamos Un conjunto Del mismo color Es únicamente uno Bien Pues lo primero Que hacemos Es irnos a ver Cuántos puntos Nos otorga El haber cerrado Un conjunto En este caso De un hexágono Nos otorga un punto Lo añadimos aquí Un punto Y a continuación Lo que nos vamos Es a ver El resultado Que nos otorga O el beneficio Que nos otorga Este hexágono Nos dice Que los pastos Nos dan El doble de puntos Que nos otorgaría Que nos otorgaría Cualquier otro conjunto Bueno En la primera era Nos dan un punto Por un hexágono Pues el doble Serían dos Vale Pues volvemos A marcar un uno Y de esta forma Habríamos obtenido Los dos Vale A continuación Pasaríamos A la siguiente era Bueno Antes de pasar A la siguiente era Se me olvidó Cuando conseguimos Un conjunto De colores Nos vamos A estos recuadros Que veis aquí Y vemos Aquí Aquí Y aquí Vale Y vemos Si los hemos completado Por primera O por segunda vez Vale En este caso Como es la primera vez Vemos que los pastos Que están aquí Nos otorgan Cuatro puntos De victoria Lo tachamos Porque ya lo tenemos Logrado Y nos anotamos Esos cuatro puntos De victoria Vale Más adelante Si conseguimos Completar este conjunto De pastos En vez de cuatro Nos darán dos Y si más adelante Conseguimos un tercer Núcleo de pastos Ya no nos darán Puntos de victoria También hay que decir Que los puntos principales Los que más nos anotan Nos lo van a dar En la era uno Y en la dos En el juego solitario Vale Cuando estemos En la era tres Si nos queda Algún resultado De los más altos De los primeros Sin Tachar Ya no nos lo otorgará ¿Vale? Tendremos que irnos Al inferior Al más bajo Eso será Para la era tres Y ahora sí Podemos pasar Al siguiente turno Recogemos Los dados Como veis Todavía no tenemos Mercancías Ese dado No lo voy a utilizar Pues lanzamos Y vemos El resultado Que hemos obtenido Bueno pues En este caso Veis que El resultado es El color De las minas Adyacente Adyacente Ahora mismo A los dos resultados Que tenemos No tenemos Ninguna mina Con lo cual No vamos a poder Utilizarlo Al no ser Que podamos Canjear Un monje Que lo tenemos Para modificar El color Y el otro resultado Es verde El verde Es el resultado De los castillos Tampoco tenemos Anexo Ningún castillo A estos dos De esa forma Tenemos dos opciones O bien utilizar El monje Este que tenemos aquí Para modificar El color De uno de los dados Y poder seguir avanzando O pasar Al siguiente turno Perdón No marqué El segundo turno Que es en el que estamos Y si no marcamos nada Porque la tirada de dados No ha sido buena Pues lo que sí que nos otorgan Es un trabajador ¿Vale? Por no haber marcado Ninguna Ningún hexágono Vamos a ver Que decidimos Yo creo que Podemos utilizar La posibilidad Del monje Que nos hace cambiar El color de un dado Vamos Vamos a intentar Cerrar Estos Estos no Porque tampoco Tenemos resultados Tenemos un 3 y un 6 Vamos a ver otra cosa Vale pues El color naranja Venga vamos a por él Vamos a gastar este monje Para convertirlo Tacho Para convertir un dado Por ejemplo Este naranja En color Perdón Este verde En color naranja ¿Vale? Y ahora sí Ahora podemos irnos Por ejemplo A cualquiera de estos 3 hexágonos Veis que están en contacto Con los anteriores Que habíamos marcado Tenemos el color naranja Y necesitaríamos Un resultado numérico En las ciudades Nos dicen que Los colores Que los números Que tachemos Siempre sean distintos ¿Veis? Ahora como es el primero Podemos usar cualquiera De los dos El 6 o el 3 Vamos a utilizar el 3 Y vamos a marcarlo Por ejemplo Aquí Para que nos dé Posibilidad De seguir marcando Los hexágonos Adyacentes Y esa sería la acción Del segundo turno Como veis No hemos completado Ningún conjunto Del mismo color No se puntúa nada Pasaríamos A un siguiente turno Marcamos El turno 3 Cogemos Los 4 dados Los lanzamos Y vemos el resultado Verde Y amarillo En cuanto a colores Y como números 5 Y 2 A ver que podemos hacer Bueno No podemos seguir Con los naranjas Porque no tenemos naranjas Tampoco podemos cambiar Los colores de dados Porque no tenemos monjes Vamos a ver Que posibilidad nos otorga El color verde Que sería el del castillo Este de aquí arriba Y vamos a ver Lo que nos dice Nos dice que para conseguir Si queremos Tachar un castillo Que sería este de aquí Nos dice que Tenemos que conseguir Un color verde Por supuesto Y además un número Que sea igual A cualquiera de los Que tengamos adyacentes En este caso Solo adyacentes Tenemos este de aquí Que es un 3 Y el resultado No es ningún 3 Con lo cual No podemos cambiar esto Si que podríamos Intentar cambiar El valor de los dados Si tuviéramos Algún trabajador El trabajador Nos permite cambiar El número del dado No tenemos ninguno activo Con lo cual Tampoco podemos hacer eso Bueno pues entonces Nos vamos nuevamente A ver la posibilidad Que nos da El dado amarillo El dado amarillo Es el de los pastos Podríamos Tachar Este que veis aquí Adyacente A esta ciudad Que tenemos ya marcada Y en los amarillos Recordar que nos dicen Que todos los números Del conjunto Tienen que ser iguales Bueno pues como ahora mismo No tenemos Ninguno marcado El primero puede ser El que nosotros queramos Vamos a utilizar El 5 Y marcamos ese pasto Con el número 5 De esa forma Termina el tercer turno Continuamos Marcamos Un nuevo turno Recogemos los dados Y los lanzamos Y los lanzamos Bien ahora Nos han salido Un 411 Y el dado de Mina Y de Mercancías De viajes Bueno pues podemos Seguimos sin poder Completar Ni los pastos Ni las ciudades Pero ahora Si que podemos Intentar llegar Aquí a A las mercancías Lo que pasa Que nos exigen Que los dados Numéricos sean 5 o 6 Tenemos 4 y 1 No nos deja Con lo cual Esta combinación No va a ser posible Y la de Las minas Pues si os fijáis Ahora mismo No estamos adyacentes A ninguna mina Las minas están aquí Y están aquí arriba No tenemos Posibilidad de llegar Con los anteriores Marcados Es una tirada Pues en este caso Fallida Vale lo dicho Cuando no podemos Hacer nada con los dados El juego nos otorga Un jugador Vale Para que en la siguiente tirada Tengamos la posibilidad De cambiarlo Para modificar un dado Vamos a ver El siguiente turno Para el siguiente turno Marcamos Y lanzamos otra vez A ver si ahora hay más suerte Bueno Nos ha salido Un 6 y un 4 Con la cara de tu retrato Y dos Del mismo color Que son Los monasterios Monasterio adyacente Tenemos Estos Este concretamente Y este que veis aquí Podemos ir a por él Vamos a por ellos Vamos a ver El monasterio nos dice Que el resultado numérico Tiene que ser un 1 O un 2 Tenemos un 6 y un 4 Vale No es factible Y ahora mismo Habilitado Tenemos un trabajador El trabajador Nos permite cambiar el dado Vale Nos permite cambiar el resultado De un dado Vamos a hacerlo Vamos a venirnos por esta zona Y vamos a rellenar este monasterio Para eso Lo que hacemos es utilizar un trabajador Y modificar el resultado Por ejemplo De este 6 Pasarlo a un 2 Bien Pues con un 2 Y el resultado morado Ahora sí 2 Y el morado del monasterio Podemos marcar aquí un 2 Para ver si en el siguiente turno Podemos completar Vamos a verlo Nuevo turno Tachamos Recogemos los 4 dados Los lanzamos Y vamos a ver el resultado Bueno Pues ahora Dos minas Un 5 Y un 4 Nos estamos teniendo Muy muy buena mano Bastante mala Por cierto Vamos Ahora mismo Si os fijáis Seguimos No adyacentes A la mina sur Y a la mina norte Tampoco Con lo cual No podemos hacer nada Podríamos Modificar el resultado De un dado de colores Si tuviéramos Algún monje Pero tampoco lo tenemos En ese caso Damos por Por terminada La ronda Y como no hemos podido Marcar ningún hexágono Recordar que nos Otorgan Un trabajador Siguiente ronda Marcamos La nueva ronda Cogemos los dados Y vamos a ver Si La suerte nos depara Un resultado mejor Bueno Pues ahora tenemos Un 4 Un 2 Un dado naranja Y uno verde Recordar que los naranjas Los teníamos aquí El verde Que es este de aquí Podemos intentar Hacernos con él Con este castillo El castillo Recordar que nos dice Que adyacente a él Tiene que haber un número Igual que algún resultado Que hayamos obtenido Adyacente a este castillo Tenemos un 5 y un 3 Y el resultado Son un 4 y un 2 Es lamentable Las tiradas Que estamos teniendo Bueno pues el castillo Nos olvidamos de él Pero Si podemos intentar Hacernos con otro Hexágono de ciudad La ciudad nos dice Que los resultados Del conjunto Tienen que ir siendo distintos Como veis Ahora tenemos un 4 y un 2 Y el que tenemos aquí Marcado es un 3 Cualquiera de los dos Nos valdría Y vamos a coger el del 4 Marcamos Adyacente está Marcamos un 4 Es distinto al anterior Y para la siguiente ronda El siguiente turno Vamos a ver si Nos puede salir Otro dado naranja Con un resultado Que no sea 3 y 4 Y completar Esas tres ciudades Vamos a verlo Nuevo turno En este caso Va a ser el último De la primera era Vamos bastante mal Ya os lo digo Normalmente A estas alturas Estas dos barras Se han llenado Pero bueno En la partida de ejemplo En este caso No nos está acompañando La suerte Tiramos Los dados Y miramos los resultados Bueno pues nuevamente Una mina Que no nos va a servir de nada Porque seguimos Sin estar adyacente a ellas Un verde Que es un castillo Y un 1 Y un 4 Bueno ahora si Mirad El castillo Al que estamos adyacente Que todavía podemos Ocupar Es este de aquí Nos exige Que en el resultado numérico Haya o un 5 O un 3 O un 4 Que son los que tiene adyacente Bueno Tenemos un 4 Por fin Vale pues Podemos marcar este castillo Este castillo Nos otorga Una Una plata La marcamos Vale Y además Por haber completado un castillo Nos dice que en esta era Nos dan un punto Por uno solo Un punto Y si nos vamos A la bonificación de castillos Por ser el primer castillo Completado Nos dan 3 puntos más Bueno Nos vamos aquí Y anotamos 3 puntos más Y de esta manera Habríamos acabado La primera era ¿Veis? Ya no hay posibilidad De seguir tirando En la primera era Lo que hacemos Es sumar Los puntos De esta tabla De primera era Y marcarlos aquí En este parcial Son 3 Y 4 7 Y 3 10 Y 1 11 Bueno pues Marcamos los 11 Y a partir de ahora Nos vamos a dirigir A la segunda era Vamos a ver Primera Primer turno De la segunda era Marcamos Tomamos Los 4 Dados De colores Y números Y vemos a ver Los resultados Navegación Y castillo Bueno El castillo Nos vamos a ir olvidando De él Porque ya no tenemos Ningún castillo Vacío Que esté Aledaño A cualquier Hexágono marcado Vamos a centrarnos En la posibilidad Del de navegación Como veis Aquí sí Tenemos la posibilidad De marcar Este O este Vale Están anexos A otros Para la navegación Nos exigen Que el resultado Sea un dado De color azul Y un resultado Numérico De 5 O de 6 Bueno Tenemos Un resultado De 5 Aquí Recordar Que bueno Pues todavía Tenemos A un trabajador Que nos puede Modificar El resultado Numérico Vale Pero en este caso No nos hace falta Y también tenemos Una plata Que la plata Lo que nos permite Si la gastamos Es utilizar Un tercer dado De los 4 Que hemos lanzado Para Intentar hacer Repetir Repetir Una siguiente acción Pero todavía No nos interesa Vamos a conservarlo Bien pues Vamos a Al hexágono De color azul Vamos a ir A este Por ejemplo Que nos da la posibilidad De estar pegado A este otro castillo Y marcamos Con un 5 Vale De esta forma Terminaríamos El primer turno De la Era 2 Marcamos Nuevo turno En la era 2 En este caso Es el segundo Recogemos los dados Y los lanzamos Bueno Amarillo Y naranja Naranja Lo teníamos pendiente Recordad Y el amarillo También En naranja Hay que intentar Cerrar aquí Y con el amarillo Hay que intentar Cerrar aquí En este de pastos El amarillo Recordad Que nos dice Que siempre tienen Que ser los resultados Iguales Y en este caso Tenemos un 3 Y un 1 No tenemos un 5 No podríamos acceder a él Lo que sí podemos hacer Es modificar La tirada de dados Con este trabajador Que tenemos aquí Y convertir cualquiera De estos resultados En un 5 Vamos a ver si lo hacemos Y nos interesa De momento Yo creo que vamos a utilizar Estas dos combinaciones De naranja Y el número 1 Para cerrar aquí Recordad Que en las ciudades Nos exigen Que en el conjunto No haya ningún número igual 3, 4 En este caso es un 1 Podríamos Cumplimentarlo Y que es lo que nos otorga Bueno pues ahora sí Estamos en la era 2 Que es esta de aquí Y nos dice que por Un conjunto de 3 Aquí Nos da 6 puntos Nos los anotamos 6 puntitos Vale y además Nos vamos a la bonificación Nos vamos aquí arriba Veis La primera vez Que hayamos completado Un conjunto de ciudades Nos dan Otros 6 puntos Vale Fíjate La segunda ronda Que rápido va a ir En puntos Además de eso Nos otorga Las ciudades Nos otorga Un nuevo trabajador La posibilidad de En el siguiente turno Poder utilizarlo Bien pues En ese caso Solo nos queda ver Si nos interesa Utilizar Esta Esta plata Que tenemos aquí Porque nos da la posibilidad De una Segunda opción Un segundo turno Utilizando Incluso un dado Que no hayamos utilizado Anteriormente Vamos a ver Si nos interesa En este caso Sería el amarillo Pero como veis No nos interesa Porque No tenemos Vale No tenemos Un 5 Que sería El que nos hace falta Aquí Porque tienen que ser Iguales Pero si que Podemos cambiar Ese número Utilizando un trabajador Veis El trabajador Que tachamos Nos da la posibilidad De utilizar esto Como un 5 Vale Si lo usamos Y utilizamos Este dado amarillo Ahora si Gastando La piedra Perdón Con la plata Nos da la posibilidad De un segundo turno Y con un 5 Y un amarillo Completamos Este hexágono De aquí Con un 5 Este Nos dice Que al completar Dos Nos da Tres puntos De victoria Y además de eso Si nos vamos A la bonificación Por el segundo Conjunto de pastos Nos da Otros dos puntos Vale Y además Como hemos completado Un pasto Pues Nos dice Que el resultado El resultado De esa bonificación Sea doble Vale Como eran de dos Y nos daban tres puntos Nos da Otros tres puntos Ha sido fructífero Este turno Bien Continuamos Vamos a Tachar El tercer turno De la Segunda era Cogemos Los cuatro dados Recordad Que todavía No cojo este Porque No tengo ninguna Mercancía Con lo cual No tiene sentido Tirar ese dado En la partida En solitario Bueno El resultado Son dos cuatros Un naranja Y un violeta Vamos a ver Recordad Tenemos este pendiente Incluso podemos Tachar este Que está suelto El monasterio Violeta Para el monasterio Nos exigen Que las tiradas Sean de un uno O de un dos Hemos sacado Dos cuatros Pero sí que También nos permiten Utilizar un trabajador Que tenemos todavía libre Para cambiar Ese resultado de dado Vamos a ver Si nos interesa También tenemos La posibilidad De la ciudad Ciudades Podemos Por ejemplo Tachar esta Que veis aquí Y ya llegar A las minas del norte Bueno pues yo creo Que lo vamos a hacer Vamos a utilizar Ese dado naranja Y ese número 4 Para llegarnos aquí arriba Utilizar el 4 Y dar por concluido Esa ciudad Vale pues si lo hacemos Recordar que lo que nos otorgan Por un hexágono En este caso En la segunda era Es un punto Lo apuntamos Y como hemos completado Un conjunto Nos vamos a la bonificación Y ya estaba La primera tachada Nos vamos a la segunda Que nos da Otros tres puntos Además Por haber tachado Una ciudad Nos otorgan Un nuevo trabajador Que podemos emplear Más adelante Para cambiar El resultado De los números De los dados numéricos Pasamos A una siguiente ronda Tachamos El recuadro De la siguiente ronda Es la cuarta Cogemos los dados Los lanzamos Bueno Mucho naranja veo aquí Naranja Naranja Y dos treses Resultados Repetidos Vamos a ver Naranjas Ahora mismo Anexos A los resultados Naranja A los hexágonos Naranja No tenemos Bueno Tenemos estos de aquí Podemos intentar Ir a por ellos No sé si nos interesa Porque estos son de cuatro Y recordar Que para conseguir El conjunto de los naranjas Los resultados Tienen que ser distintos Es bastante Bastante complicado Pero sí que es cierto Que no tenemos otra posibilidad Porque cambiar el resultado De un dado de color Sería gastar un Un monje Y no tenemos ninguno Habilitado Bueno Pues de cabeza Utilizamos este resultado Anexo a este pasto Tachamos este hexágono Con un tres Y vamos A la siguiente ronda Para lo cual Tachamos la casilla De ronda Cogemos los cuatro dados Y los lanzamos Bueno pues Volvemos a tener Un naranja Y ahora Ya tenemos La posibilidad De llegar a las minas Tenemos estas dos posibilidades Las minas del norte Ya estamos anexas Por medio de esta ciudad A estas minas Podemos empezar A ir a por ellas Recordar que la bonificación Máxima todavía No la tenemos Alcanzada Yo creo que vamos A pujar por ellas Las minas nos dicen Que el resultado numérico Tiene que ser un tres O un cuatro Y el resultado Que hemos obtenido Es un seis Y un cinco No nos permite Acceder a la mina Pero si gastamos Un trabajador Que tenemos dos Habilitados Nos permite modificar Un dado Vamos a hacerlo Tacho un trabajador Y cojo este dado Por ejemplo Y lo convierto En un tres Pues con un tres Y el resultado De color gris Podemos marcar aquí Esta mina Bueno Para el conjunto Necesitamos esta otra Vamos a ver En el siguiente turno Tachamos Una nueva casilla de turno Recogemos Los dados Lanzamos Y vamos a ver Dos cincos Un resultado de castillo Y un resultado de ciudad Nos interesa el castillo Bueno El castillo este Lo podríamos Podríamos utilizar Esta combinación Porque tenemos anexo Recordar Que los castillos Nos exigen Que anexos Haya un número Igual que el resultado Y el color verde Podríamos adquirirlo Vamos a hacerlo Me interesa ¿Vale? Color de castillo verde Número cinco Anexo Hay un número cinco Y aquí también ¿Vale? Con lo cual Nos permiten Cumplimos el requisito Tachamos ese castillo Este castillo Nos da la posibilidad De una mercancía ¿Vale? Que ahora ya sí Vamos a poder utilizar Este dado Para canjearla Recordar que la mercancía Lo que nos permite Cuando nos sale Este resultado Es por cada una Por cada mercancía Cambiarlo por uno de plata Y dos puntos de victoria Así que vamos a adquirir Así que vamos a adquirir ya La primera posibilidad De mercancía Hemos tachado este castillo Por un castillo Por un hexágono Nos dan un punto Lo marcamos ¿Vale? Y además Nos dicen Que este castillo Nos da también Una bonificación La primera Ya la conseguimos La segunda Nos da otro punto De victoria Lo marcamos aquí De esta forma Concluimos la ronda Mezclo continuamente La palabra ronda Por turno Realmente Es un turno Seguimos En el siguiente turno Cogemos los cuatro dados Lo lanzamos Esta vez Hemos obtenido Color naranja Azul Combinado con Un tres Y un seis A ver que nos interesa Bueno Recordar que tenemos Pendiente de cerrar Este conjunto De De mercancías Y podemos hacerlo Porque la mercancía Nos exige un color azul Y un resultado De cinco o seis Lo tenemos ¿Vale? Lo veis aquí Con un seis Y el color azul Seis o cinco Podemos cumplir En estos hexágonos De color azul Vale Hemos completado Un conjunto Color azul Por dos Nos dan Tres puntitos Ya no nos caben Casi los puntos Aquí ¿Veis? En la segunda era Que de puntos Hemos logrado Además de eso Nos da La bonificación Principal Porque es El primer conjunto azul Que conseguimos Que son cuatro puntos más ¿Vale? Ya no sé dónde meterlos Vamos a ponerlos por aquí Cuatro No son catorce Son cuatro Y nos da la posibilidad De otra mercancía más ¿Vale? Recordar que si conseguimos Este resultado Que por cierto No he tirado este dado Para ver si podíamos Canjearlo Anteriormente Lo hemos Lo hemos conseguido De esa forma Habiéndolo conseguido Me da la opción De Solamente tenía Una mercancía Esta la acabamos De conseguir De eliminar Esta mercancía Convertirla En una de plata Y además Dos puntos de victoria más Otros dos Vamos a ponerlos aquí En exos Hay muchos puntos En esta era Vale Pues De esa forma Ya sí Ahora Estaría Completado Este turno Finalizado Vamos a ver No Nos queda uno más Nos queda un turno más Vamos a por él Ahora sí Vamos a ir Al último turno De la segunda era Tenemos una acumulación De puntos importante Ahora Vamos a tirar Que la otra vez Se me olvidó Vamos a lanzar El dado Del símbolo De los relojes De arena Porque todavía Tenemos la posibilidad De canjear Esa mercancía Vamos a ver Si nos sale La podremos canjear No nos ha salido ¿Veis? Color negro No hace nada Bueno pues Ahora nos sale El dado azul El morado Y un 2 Y un 4 Veremos Cómo canjeamos esto Bien Vamos a ver Podemos intentar Acceder aquí Y en azul Podemos intentar Conseguir este El azul todavía Nos queda La posibilidad De esta bonificación Y en los monasterios Ya No Todavía no hemos canjeado Ningún monasterio Bueno Vamos a por él El monasterio nos dice Que el resultado Tiene que ser de un 1 O un 2 Y el color Morado Color morado Un 2 Podemos acceder A este monasterio ¿Vale? Por ejemplo Marcamos aquí un 2 De esta forma Hemos completado Un conjunto de monasterios Solamente hay uno Por 1 Nos da un punto Hacemos otra barrita Y un 1 ¿Habéis visto? No caben los números En esta segunda era Ha sido apretada Como la bonificación También nos da un 4 4 puntos de victoria Porque es la primera vez Que conseguimos monasterios Nos apuntamos Aquí ponemos paralelo Un 4 Vamos a ver Como anotamos luego aquí Y por último Nos da Pues un monje ¿Vale? Un monje Para los siguientes turnos Que nos van a venir muy bien Para cambiar el color De los dados ¿Vale? Recordar Que también tenemos La posibilidad de canjear Esta plata Que tenemos aquí ¿Vale? La plata lo que nos otorga Es la posibilidad De un turno extra En este caso Tenemos Un resultado de 4 Un resultado de 2 Un resultado de azul Y el resultado morado Bueno No podemos hacer Mucha cosa Bueno Podemos hacer una cosa Vamos a hacerlo Voy a gastar la plata Me da un turno extra Puedo utilizar un dado De los ya utilizados Y los dos que tenemos aquí ¿Vale? Lo que voy a hacer también Es utilizar A un trabajador Que nos permite cambiar Este El resultado De un dado numérico Ese resultado Lo voy a pasar De 4 Lo voy a pasar Por ejemplo A 5 Y utilizando ese 5 Y este De color azul Voy a marcar aquí un 5 ¿Vale? Recordar que Me permiten Marcar casillas azules Con un 5 O con un 6 Con lo cual lo hago Y aprovecho Ese turno De esa forma Hemos terminado La era 2 Vamos a llevar a cabo La puntuación De esta era Fuera de cámara Hecho el sumatorio Y nos otorga Toda esta rista De puntos Que hemos conseguido En la era 2 40 puntos Bueno Ya estamos más cerca Del objetivo de 90 Bueno La primera era Como veis Ha sido desastrosa Normalmente En las primeras eras Se logran puntuaciones Incluso del doble De lo que hay aquí Y ya estaríamos cerca De esos 90 puntos Pero bueno Ahora en la tercera Tiene que ser vertiginosa Recordar que En la tercera era Nos penalizan La posibilidad De las bonificaciones Mayoritarias Que son las primeras Quiere decir Que si queremos Alcanzar esta Esta mina Nos va a dar La bonificación Pero en este caso En vez de 3 puntos De 1 Ahora las bonificaciones Van a ser las de abajo Solamente nos queda La bonificación De abajo De las azules De los monasterios morados Y de las minas Las de color gris Pues afrontemos La tercera era A ver que tal se nos da Tachamos El turno 1 De la era 3 Cogemos todos los dados Esta vez Cogemos también este Recordar que Tenemos una mercancía ahí Con la posibilidad De venderla Bueno No ha salido Vamos a ver Los dados numéricos Son un 1 Un 6 Y los de colores Verde del castillo Y amarillo de pasto No tenemos ningún pasto Por completar Podemos acceder A este castillo Y además Podemos acceder Porque como veis Tenemos adyacente Un número 6 Nos exigen los castillos Que el número adyacente Cualquiera de ellos Sea igual al resultado obtenido Lo vamos a hacer Vamos a utilizar Este dado De color verde Este número 6 Y de esa forma Gracias a esto Nos permiten acceder A este castillo Que nos otorga Primero En esta tercera era Un punto Vamos a ponerlo aquí En pequeñito A ver si nos caben Además de eso Nos otorga un punto Por un Por un hexágono Completado Además de eso La bonificación Ya no nos la da Porque ya hemos conseguido Las dos bonificaciones Pero sí que nos va a dar Era este ¿Vale? Un trabajador Para canjear más adelante Que no teníamos Bueno Pues Vamos al siguiente turno Tachamos En la casilla Cogemos Los cinco dados Y vemos los resultados Bueno Pues es un monasterio El resultado De la mina Debería De salirnos Cuanto antes Para completarla Bien Nos ha salido Los Los relojes de arena De color azul Nos permite canjear Una mercancía Esta que tenemos aquí Por una de plata La ponemos aquí Y además de eso Nos otorga Dos puntos de victoria Que nos anotamos Vamos a continuar Vamos a ver Qué hacemos ahora Recordar que seguimos Teniendo la posibilidad De Vale La bonificación De los monasterios Los monasterios Para adquirirlos Tienen que salir El resultado De un uno O de un dos Lo tenemos Resultado de monasterio Con un uno Este monasterio Adyacente Todavía está por completar Ponemos aquí ese uno Y de esa forma Nos anotamos Conjunto de dos Nos da dos puntos ¿Vale? Y además La bonificación Que son otros dos Ya hemos cumplido Con las bonificaciones De los monasterios Por completar Un conjunto de monasterios Nos dan Un nuevo monje ¿Vale? Ya tenemos dos habilitados Recordad que los monjes Nos permiten modificar El resultado De los dados de colores Bueno Pues esa ha sido La segunda Segundo turno Marcamos Vamos a intentar Cerrar El primer conjunto De minas Todavía No nos hemos llevado Ninguna bonificación Aunque ahora En la era 3 Recordad que solo Nos podemos llevar La bonificación De abajo Y también vamos a tratar Como objetivo De cerrar este conjunto De mercancías Que todavía Tiene disponible Una bonificación De dos puntos Bueno Pues vamos a arrojar El dado No tiro este Como sabéis No hay mercancías Disponibles No es necesario Lanzamos Bueno Vamos a ver Podemos optar Al conjunto De mercancías Veis aquí Que para eso Requiere Un dado De color azul Que lo tenemos Y Un 5 O un 6 Si por suerte Han salido ambos ¿Vale? Bueno Pues vamos a coger El 6 por ejemplo Y Utilizamos Esa combinación Para cerrar este conjunto De esa forma Nos llevamos En la tercera era Nos vamos a llevar Por dos conjuntos Dos puntos Tenemos aquí Además de eso Nos llevamos La bonificación En este caso El lado de abajo Otros dos puntos Y Por cumplimentar Nos llevamos La posibilidad De una mercancía Para el siguiente turno Tenemos disponible La posibilidad De canjear Una plata Ya sabéis Si canjeamos Una plata Nos dan la opción De seguir Un turno más Con los dados Que tenemos aquí Utilizando Uno De los que ya hemos Dispuesto Y cualquiera De los que no Hayamos dispuesto Esa es la regla Esa es la regla Para utilizar Las platas Si lo hiciéramos Podríamos utilizar Por ejemplo El Vamos a ver Cómo lo haríamos El morado Y Bueno Tendríamos que gastar Un trabajador Vamos a hacerlo Para que veáis el ejemplo Vamos a hacer una cosa Si yo empleo Este trabajador Que tenemos aquí Suelto Vale Lo que hace Es convertirme Un dado numérico En el dado En el número Que yo desee Vale En este caso Vais a ver Lo que voy a hacer Es convertirlo Por ejemplo En un 4 Vale Este dado Lo convierto En un 4 Y lo utilizo Y Este morado Que tengo Lo voy a transformar También Utilizando la acción Del Del monje Esta que tenemos Aquí libre La utilizo Vale Lo voy a cambiar Y en este caso A Gris Lo veis aquí Lo cambio a gris Y utilizo estos dos dados Un 4 Y un gris Me da la opción 4 En el color gris De irme a Una mina Esta que tenemos aquí La que Teníamos anteriormente Pendiente de cerrar Y de esa forma Vuelvo a cerrar un conjunto Un conjunto de dos Que me da dos puntos Los anoto aquí Dos puntos Además de eso La bonificación Ya no puedo utilizar La de arriba La del número 3 Porque como veis Estamos en la tercera era Y en la tercera era En el juego en solitario No nos permite coger La bonificación principal Tenemos que coger la de abajo Vale Pero la cogemos Y nos anotamos Un nuevo punto Y además Por el conjunto de minas Nos da Una plata más Vale Ya tenemos Para los siguientes turnos Dos platas Para poder hacer un doble turno Continuamos Vale Cerramos Un nuevo turno Cogemos Los cuatro dados Y el de mercancías Ahora sí Nos queda Una mercancía libre Y ahora podemos Intentar que nos salga El dado Con los relojes De arena En color azul Que ha ocurrido Y antes de iniciar el turno Lo gastamos Vale Vamos a ponerlo ya aquí Gastamos Esta mercancía Para canjearla Por una plata Ya tenemos tres platas Y además nos da Dos puntos de victoria ¿Veis? Canjear por cada mercancía Una de plata Y dos puntos de victoria Nos llevamos al contador Dos puntos de victoria Y vamos a ver ahora Qué es lo que Nos ha salido Para el turno Resultado Dos Uno Resultado Monasterio Y mercancías ¿Qué nos interesa? Bueno ya Las bonificaciones Ya las hemos Gastado Completamente Nos ha quedado esta Pero ya no podemos Optar a ella Con lo cual Vamos a intentar ahora Vamos a por algo Que nos dé muchos puntos Para eso Intentar alcanzar Un conjunto como este Que otorga ¿Veis? Si conseguimos los cuatro Las cuatro unidades de ciudad De ese conjunto Nos van a dar Tres puntos de victoria Bueno Vamos Si queréis A intentar ir a por ella Aunque el resultado De dados No ha sido No ha sido todo Lo que nosotros queríamos Para eso Tendríamos que canjear Un monje Para cambiar el color Del dado Lo vamos a hacer Tenemos un monje disponible Lo Gastamos Y canjeamos este Este dado azul Por ejemplo Lo convertimos en Naranja ¿Vale? Y nos dice ahora Que para las ciudades Recordar Que tienen que ser Los resultados distintos A los de Las unidades del conjunto Vamos a gastar Este número dos Lo ponemos aquí Y de esa forma Habremos logrado Un hexágono más De este conjunto De ciudades En el siguiente turno Tacho Cojo Todos los dados El de mercancías Ya no ¿Veis? Ya no me quedan Posibilidades de canjeo No lo voy a lanzar Vale Todo azul Dos cincos Y azules Recordar que Bueno No está mal la tirada Porque Para Las mercancías Que todavía nos quedan dos Aquí arriba Tenemos que utilizar Un dado azul Y un número Cinco o seis Bueno lo tenemos Vamos a gastar este Y marcamos aquí un cinco Y ahora podemos canjear Una de las platas Que nos queda Que todavía tenemos Tres disponibles Para hacer un turno extra Canjeamos una plata Nos da dos puntos de No perdón Dos puntos de victoria Nos da si hubiéramos Canjeado una mercancía Pero al canjear la plata Lo que nos da Es la posibilidad De un segundo turno Utilizando Podríamos hacerlo así Utilizar estos dos dados Que nos ha sobrado O utilizar Uno de los que nos ha sobrado Más uno de los que ya tiramos Eso también sería válido Entonces si lo hacemos así Pues conseguiríamos Otro número cinco aquí En el de mercancías Y de esa forma Completaríamos ese conjunto Conjunto de dos Nos da dos puntos No hay bonificaciones Recordad ya Y Ya no podemos adquirir Más Más bonificaciones De De mercancías Porque El límite está en tres Podríamos adquirir esta Pero para eso Tendríamos que conseguir El castillo Que nos da esa bonificación Y si os fijáis Ya lo tenemos Gastado Ya lo conseguimos Al principio Bien Pues esa sería La respuesta al turno Gastamos Otro turno Lanzamos Los cuatro dados Se nos van Bueno Está bien Ahora Ya tenemos La posibilidad De seguir Completando Este conjunto De ciudades Pero La mala suerte Bien Tenemos por un lado La posibilidad Del dado naranja Pero Recordad que para el conjunto De ciudades Tienen que ser Los números distintos Y tenemos un tres Y un dos Que ya están repetidos Mala suerte Podemos modificar La tira de dados Si tuviéramos Disponible Un Un trabajador Podríamos hacerlo Pero no No lo tenemos disponible No podemos cambiar El número Tampoco podemos Hacer nada Con el verde Porque los cuatro castillos Que hay en el tablero Ya están Ya están empleados Ya están gastados No No haríamos nada Ahí Otra posibilidad Sería Canjear Un monje Para cambiar El color de dado Pero tampoco Tenemos ninguno disponible Esta tirada Ha sido una ruina Bien ¿Qué ocurre Cuando la tirada No nos puede Servir Para Para rellenar Pues automáticamente Terminamos la ronda Pero nos dan Un trabajador Para la siguiente Vamos allá Penúltima ronda Marcamos Cogemos todos los dados A ver si somos capaces De completar El conjunto de ciudades Que lo empezamos A tener complicado Bueno Como veis El resultado es Azul Y verde Pasa lo mismo Que antes Azul Que son las mercancías Ya las tenemos Todas completas Necesitamos Necesitamos la de las ciudades O la de los pastos O la de las minas Pero no nos sale Entonces Volvemos a las mismas No podemos cambiar El color de los dados Porque no tenemos Ningún monje disponible El verde Que es el de los castillos Ya está completo Y el de los azules Que son las mercancías También están completos Otra vez igual Hemos perdido otro turno Nos dan Un trabajador extra Para en el siguiente Intentar cambiar el número Y vamos a ver Al último turno Ya va a ser difícil Intentar completar Este conjunto Pero todavía Hay alguna posibilidad Último turno Marcamos Intentamos Que el dior de la suerte Sea un poco más benévolo Pero me parece Que nos vamos a quedar Con las ganas Recordad No tenemos monjes Ya no podemos cambiar El color de los dados Es el último turno Este dado no sirve para nada Porque los castillos Los tenemos completos Y el único que podríamos Emplear sería este Que es el de los pastos El de los pastos Nos dice que los números Que salgan Tienen que ser iguales Vamos a intentar Cerrar los pastos O este O este conjunto Da igual Estamos anexos a A él ¿Veis? Por aquí o por aquí Vamos a intentar llegar aquí Empleando Un dado amarillo Y el número 5 Podríamos cerrar Este hexágono Nos quedaría este ¿Qué podemos hacer? Bien Pues antes de nada Como es el último turno Ya no disponemos de más Vamos a gastar una plata Para emplear un nuevo turno Sabéis que podemos utilizar Uno de estos dados Que ya hemos empleado Y cualquiera de los que Todavía no hemos empleado Bien Para ello Podríamos emplear El dado amarillo Este ya no podemos Y otro dado Recordad que para cerrar este pasto Tenemos que utilizar Un número igual Al de cualquiera Del conjunto Con lo cual Necesitamos un 5 aquí Ese 5 Si empleamos este 5 Necesitamos un color amarillo De aquí Y si empleamos el amarillo Necesitamos un número 5 aquí Vale Tendríamos que emplear este 6 Y tratar de modificarlo Podemos hacerlo Porque Los trabajadores Tachamos a 1 Nos dan la posibilidad De modificar el resultado Del dado Lo Cambiamos a 5 Lo ponemos aquí Y ahora sí Podemos poner aquí el 5 Y Habremos completado Un conjunto de pastos Vale Por 2 Nos dan 2 puntitos Los pastos Igual que antes expliqué Ya hemos gastado Las bonificaciones de ellos Y El pasto lo que nos da Es la posibilidad De duplicar El resultado Del conjunto Vale Como nos dio 2 Al multiplicarlo Pues otro 2 Nos daría 4 En la suma Y de esa forma Hemos Terminado la partida Hemos agotado Todos los turnos De las 3 eras Y ahora ya solo toca Hacer el sumatorio A ver hasta donde hemos llegado Finalmente Esta tercera era Nos aportó 22 puntos Bastante flojo también Nos ha flojeado mucho La primera era Ya os digo que Lo normal es hacerte Como mínimo Esta puntuación En la primera era Y de esa forma Sí que hubiéramos llegado A estar rondando Esos 90 puntos Bien Si os fijáis Son 22 de la tercera La segunda Se nos dio bastante bien 40 Y en la primera 11 Pues si no me equivoco 73 puntos Finalmente Marcamos aquí En este Recuadro estrellado Los puntos finales 73 Y lo comparamos Vemos que Hemos estado bastante Alejado Bien Espero que Os haya gustado Que os haya parecido Sencillo Que lo es No tiene mayor historia Es un juego Es un juego muy sencillito Y muy ligero Que se puede Se puede llevar a cabo En cualquier situación En un viaje de tren En un viaje de avión El único Handicap A lo mejor Puedes tener Es a la hora De tirar los dados Pero Ya sabéis En estas pequeñas cajitas Podemos utilizarlas Vale Para hacer Esa tirada de dados Y en cualquier lugar Podemos echarnos Una simpática partida A los castillos de Borgoña El juego de dados Hasta la próxima